¿Qué es Juan Carlos Pereira Escudero? Y pues bueno, su trayectoria política no es del todo muy vasta, pero pues ha logrado crecer principalmente con el calor del ahora gobernador Carlos Joaquín González, desde que él era presidente municipal, precisamente en el municipio de Solidaridad. Juan Carlos Pereira Escudero tiene una trayectoria también delictiva ya conocida, bueno, al menos documentada periodísticamente y con algunos antecedentes en la ahora Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Bueno, la asociación Somos Tus Ojos de Fabiola Cortés acaba de hacer una severa y muy puntual denuncia pública, creo que también lo va a hacer legal, en contra de este diputado precisamente. La que estábamos señalando al Congreso del Estado y en las que a través de estas investigaciones se ha logrado ponerle nombre a quienes están involucrados en estos debidos. Y en el primer caso es el diputado Juan Carlos Pereira. Entonces, si quien supuestamente maneja o administra este listado ya dijo, yo no manejo los recursos directamente, y ya le puso nombre y dijo, son todos los diputados, pues por lo menos ya tenemos uno, donde desde su oficina se falsificó la firma de la supuesta beneficiaria, ahora víctima en esta carpeta, y además se obtuvo ilícitamente su credencial de elector. Nos van a tener que decir cómo obtuvo su credencial de elector, quién se la dio. Este diputado que se caracteriza por estar metido en asuntos no propiamente legales, y que además hace unos días fue el artífice de la iniciativa, la llamada ley Casitas, en donde van a reducir las dimensiones de las casas, es decir, van a hacer, ya autorizaron o van a autorizar que los desarrolladores de viviendas, pues tengan el derecho legal de hacerlas más pequeñas, provocando un hacinamiento. Este legislador, este diputado local, Juan Carlos Pereira Escudero, también fue acusado de un asunto por un fraccionamiento nuevo de in-house, es un posible fraude también a Ciudadanos. Se confabuló con el actual diputado local, también el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien pensó que iba a ser diputado federal por la vía plurinominal y no llegó. Se confabularon ambos. Eduardo Martínez Arcila es el líder moral de los panistas en Quintana Roo. Han logrado mover los hilos del poder durante mucho tiempo. Le sirvió, obviamente, al gobernador Roberto Borja Angulo para las argucias pertinentes electorales y que él pudiera tener carro completo en elecciones como las del 2015 y del 2013. Y bueno, Eduardo Martínez Arcila, que es además al que recurrió en su momento Ricardo Anaya, el entonces candidato a la presidencia de la República, le cedió la oportunidad de poner a un coordinador en Quintana Roo de esta alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. ¿Y a quién cree que recurrió Eduardo Martínez Arcila? Por supuesto, a su compañero de bancada, a Juan Carlos Pereira Escudero. ¿Por qué a él? Pues porque lo conoce, porque sabe que era la persona ideal con la que podían hacer trácalas. Y es que hay unas severas irregularidades en el manejo de las finanzas en el Congreso del Estado que se tienen que aclarar y que ya somos tus ojos puso el dedo en la llaga y que tiene que haber respuesta inmediata. Pero además, acorde a los nuevos tiempos en donde se supone que se va a trabajar en contra de la corrupción y donde además existen severas denuncias por movilización de fondos de funcionarios públicos que participaron en la administración de Roberto Borja Angulo, muchos consideran que el actual gobernador Carlos Joaquín González no debe dejar pasar esta serie de irregularidades en donde más de 100 millones de pesos no se sabe a dónde quedaron. Pero además, hay algunas evidencias muy claras de documentos que fueron falsificados para poder precisamente malversar estos fondos. Si las cosas marchan conforme al nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín González, obviamente se comporta ad hoc a lo que ha venido haciendo con exfuncionarios y con las nuevas formas o el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador, es lo más seguro que Juan Carlos Pereira o Eduardo Martínez Arcila o los dos pisen la cárcel después de haber dejado este fuero que les da el ser diputado en locales. Al tiempo. Gracias. Gracias.